Hola, yo soy Alex de Caballeros Incosoles y en este dato cultural les traemos una historia traída desde la antigua egipcia. Una historia muy antigua alrededor de uno de los dioses más famosos de esta mitología, el nombre secreto de Ra. Ra, el poderoso dios que vino a la existencia por sí mismo, el que hizo los cielos, la tierra, las aguas, que creó la vida, el fuego, a los hombres y dioses, al ganado y los reptiles, a las aves y peces, el rey de los hombres y de los dioses, para que los eones son como años, tenía muchos nombres que ni siquiera los dioses conocían. Isis, la gran maga, era una mujer de palabra hábil, más hábil que los corazones de un millón de hombres, sobresalía sobre millones de dioses y era más astuta e inteligente que millones de ellos. Conocía como Ra, el demiurgo, todo lo que puede saberse sobre el cielo y la tierra. La diosa tramó en su corazón averiguar el nombre secreto de Ra, el que le daba el poder sobre el resto de los hombres y los dioses. Cada día, Ra surgía sobre su barca, del lado oriental del horizonte para realizar su travesía por los cielos y sumergirse en el lado occidental, realizando su viaje nocturno por las regiones de Ladoat, a las que iluminaba con su luz. Pero eran muchos los viajes que el dios había realizado y día a día envejecía un poco más. Cuando atravesaba las tierras de Egipto, su cabeza se balanceaba de lado a lado, su mandíbula temblaba y de su boca le caía la saliva que regaba la tierra. Un día, Isis recogió la saliva con su mano, mezclándola luego con la tierra y moldeando así una serpiente que dio origen a la primera cobra. No necesitó emplear su magia para llevar a cabo esta creación, porque en la criatura se encontraba la propia sustancia divina de Ra. Isis tomó la serpiente inerte y la situó en el camino que su padre recorría diario de oriente hacia occidente, atravesando las dos tierras, de acuerdo al deseo de su corazón. Después de que Ra ascendiera por el horizonte oriental, mientras avanzaba en su viaje junto con su comitiva de dioses, pasó como de costumbre por el lugar en el que Isis había dejado la serpiente y ésta sirvió para rápidamente, en un movimiento justo y cartero, morder la carne del dios, transmitiéndole así todo el fuego de su poderoso veneno. Ra abrió la boca y la voz de su majestad alcanzó los cielos. La haeneada de dioses gritó entonces, ¿qué os ocurre señor? Y todos los dioses preguntaron, ¿qué es lo que os ha sucedido? Pero Ra, el creador, el poderoso dios que había dado origen a todas las cosas y seres del mundo, no pudo responderles, porque no encontró fuerzas suficientes para ello. Sus mandíbulas temblaban y todos sus miembros se estremecían a medida que el veneno avanzaba por su cuerpo, como el nilo se apodera de todas las tierras a lo largo de su curso. Después de que el gran dios hubo hecho firme su corazón, dijo a aquellos que le seguían, venid a mí, oh vosotros que vinisteis a la existencia de mi cuerpo, vosotros dioses que habéis surgido de mí, que os haga saber qué es lo que me ha sucedido. Una criatura mortal me ha herido, mi corazón lo presiente, pero no sé de qué se trata, porque mis ojos no han podido verla, ni mis manos la han moldeado. Es desconocida entre todo lo que yo he creado, nunca he sentido un dolor tal, no conozco nada tan mortal. Soy el gobernador y el hijo de un gobernante, el fluido producido en un dios. Soy un grande, el hijo de un grande. Fue mi padre quien pensó mi nombre. Tengo múltiples nombres y multitud de manifestaciones, y mi ser está en cada uno de los dioses que existen. Soy proclamado como Atum y como Horus de la alabanza. Mi padre y mi madre pronunciaron mi nombre, que estaba oculto en mi cuerpo incluso antes de nacer, de modo que nadie puede tener poder sobre mí mediante sus palabras. Cuando salí para ver mi obra y avanzaba por las dos tierras, algo me mordió, pero no sé qué es. No es fuego ni tampoco es agua, pero siento el fuego en mi corazón, mis miembros tiemblan y se estremecen. Venid, hijos míos, dioses, venid a mí, aquellos que conocen la gloria de las palabras y quienes conocen su mágica pronunciación, los de poderosa influencia que alcanza hasta los cielos. Todos los dioses acudieron a la llamada de Ra, y también lo hizo Isis, la gran maga, con su glorioso poder y eficaz palabra. Isis dijo, ¿qué es esto? ¿qué es lo que te ha sucedido? Padre divino, ¿ha sido quizá una serpiente la que te ha transmitido ese dolor? ¿Una de tus creaciones ha alzado su corazón en tu contra? Si así es, yo expulsaré el dolor que te aflige y lo destruiré con mis hechizos. Ra abrió su boca para contestar. Cuando viajaba a lo largo de mi camino, cuando atravesaba las dos tierras y los países extranjeros, deseosos de que mi corazón percibiese mi obra, una serpiente a la que no pude verme mordió. No es fuego, no es agua. Siento el frío en mi cuerpo como el agua. Siento el calor del fuego. Todos mis miembros tiemblan y el sudor corre por mi cuerpo. Me estremezco, mi ojo se encuentra inseguro, y no puedo distinguir los cielos. La humedad me alcanza rostro como los calurosos días de verano. Isis habló nuevamente, y ahora su voz será cálida y reconfortante. Venid, decirme, oh Señor, vuestro nombre. Oh Divino Padre, vuestro verdadero nombre. El nombre secreto que solo vos conocéis, porque solamente vivirá aquel que es llamado por su verdadero nombre. Ra contestó con todos los nombres que poseía. Soy el creador del cielo y la tierra, quien puso las montañas y creó todo lo existente. Soy el que dio origen a las aguas, hizo que la gran inundación viniera a la existencia. Soy quien moldeó el toro de su madre, para que el deleite sexual viniera a la existencia. Soy quien labró el cielo y los huecos ocultos de los dos horizontes, dentro de los cuales situé las almas de los dioses. Soy aquel que cuando abre los ojos origina la luz, y cuando los cierra provoca la oscuridad. A cuyas órdenes las aguas del Nilo ascienden, y cuyo nombre los dioses no conocen. Soy quien creó las horas y así los días vinieron a la existencia. Soy el que abre los estivales del año, el creador del flujo de corriente de las aguas. Soy quien dio origen al fuego, para que los trabajos de los hombres pudiesen llevarse a cabo. Soy Yepri por la mañana, Ra al mediodía, y Atún por la tarde. Pero Isis conocía ya todos esos nombres, al igual que el resto de la humanidad. En tanto, Ra seguía guardando dentro de sí su nombre secreto. Mientras, el olor se acrecentaba, y el veneno corría a través de sus venas como el fuego. Entonces, Isis se dirigió nuevamente a Ra, diciéndole, no son esos los nombres que necesito para curarte. Es necesario que me digas tu nombre secreto, aquel que solo tú conoces, y el veneno será expulsado. Solo vivirá aquel que le manifiesta su verdadero nombre. Ra, estremecido por el olor que le quemaba con ferocidad, más poderoso que las llamas de fuego, dijo, acércate, Isis. Ven aquí y deja que mi nombre pase de mi cuerpo al tuyo. Yo, el más divino entre los dioses, lo he mantenido oculto, para que mi asiento en la barca divina, de millones de años, pudiera ser extenso. Cuando salga de mi corazón, díselo a tu hijo Horus, después de que le hayas jurado por la vida del dios, y hayas puesto el dios en sus ojos. Tras esto, el gran dios reveló su nombre a la diosa. Entonces Isis, la grande de hechizos, dijo, arrójate fuera, veneno. Sal fuera de Ra. Oh, ojo de Horus, sal fuera del dios que ha dado origen a la vida por medio de sus palabras. Soy yo quien realiza este hechizo. Soy yo quien envía fuera el poderoso veneno para que caiga sobre la tierra. El gran dios me ha entregado su nombre. Ra vivirá y el veneno morirá. El veneno muere y Ra vivirá. Así fue como habló Isis, la grande señora de dioses, que conoce a Ra en su propio nombre. Y así, el veneno abandonó el cuerpo de Ra. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Ojalá les haya gustado este video y no olviden suscribirse y darle like. También síganos en nuestras otras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Caballeros 5 Soles, 5 con número. Muchas gracias.